Bienvenidos a un nuevo programa del Centro de Fe y Culturas, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicarnos este tiempo para hablar de las virtudes y para hablar de temas que nos ayudan a ser mejores personas, mejor sociedad, mejores amigos. Hoy escuchamos mucho, casi todos nosotros esto que les voy a decir, hoy en estos días las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que un año ya se nos va, estamos cerrando un año, estamos cerrando un ciclo lleno de alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, pero esa es la vida, la vida es sonreír y llorar, la vida es estar alivios y estar enfermos, la vida es día y es noche, por eso este programa lo vamos a dedicar a una herramienta que nos marca precisamente esos tiempos y es el calendario, ese que vamos a cambiar, ese que va a pasar en estos días y comenzaremos un 2024, que es un calendario porque existen, que calendarios hemos tenido en otros tiempos, es el tema del que vamos a hablar hoy, es sobre lo que los vamos a acompañar en estos minutos para hacer más amable la época de navidad y la época de año nuevo que estamos viviendo y para hacerlo pues uno de mis invitados preferidos, el director del centro de fe y culturas, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez. Padre bienvenido. Muchas gracias Jenny, qué gusto estar contigo, saludos a los televidentes. Qué rico de verdad, muchos televidentes me lo piden, me escriben, cuando va nuevamente el padre Gabriel Ignacio, le llega a usted muy al corazón y al alma. Hola, ¿cómo termina este año padre? Terminamos con gran entusiasmo, se ha hecho mucho, queda mucho por hacer, pero esperamos que mi Dios nos dé vida para el próximo año que estamos a punto de comenzar. Empezamos a marcar el 2024, ¿eso qué significa? Bueno, este año que estamos iniciando es el año 2024 después del nacimiento de Cristo, justamente hace unos pocos días celebramos la natividad, la navidad, el nacimiento de Jesús y a partir del nacimiento de Jesús empezamos a contar los años, de tal manera que vamos llegando al año 2024 después de ese momento en el cual la historia de la humanidad desde el punto de vista de la fe ha cambiado y se ha transformado profundamente. Padre, ¿qué es un calendario? Mire, un calendario es un esquema mental, una estructura cultural que permite al ser humano, en su cultura, dividir el tiempo, distribuirlo organizadamente para establecer en el tiempo que viene antes, que viene después, cuáles son las fiestas, cuáles son los momentos más importantes que recuerdan elementos de la historia pasada o aquellos elementos que vamos a vivir en el tiempo futuro. Entonces, un calendario es una estructura mental, cultural que nos permite organizar el tiempo. Hay un elemento, si quieres, conceptual, pero también hay un elemento, digámoslo así, físico, científico, porque un calendario no puede ser simplemente caprichoso. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de los calendarios? ¿Cuáles fueron los primeros calendarios? ¿Cómo nació eso? Ha unido, me contaba usted en la preparación de este programa, un poco como a la naturaleza, a la agricultura, a la siembra, a la cosecha. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Maravillosa pregunta, porque nos permite comprender esto que yo decía, que la elaboración de un calendario tiene que tener una base científica, una base de realidad. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros calendarios, digamos, muy antiguos, es el calendario egipcio, que se basaba en la agricultura. Ellos medían el tiempo cada vez que el río Nilo subía y les daba fertilidad a las tierras y, como eso sucedía una vez, cada año, digamos, establecieron un calendario a partir de ese fenómeno natural. Cuando digo un año, estoy diciendo, hablando del movimiento de traslación que tiene la tierra alrededor del sol. Cada vez que la tierra lograba un giro alrededor del sol, como que el río subía. Pero esa es una estructura, digamos, de ese calendario egipcio. Otros han establecido un calendario solar. O sea, cada vez que la tierra da una vuelta completa alrededor del sol, movimiento de traslación, establecen que ha pasado un ciclo, un año. Y hay otros que establecen un calendario de tipo lunar. Cada vez que la luna da un giro alrededor de la tierra, más o menos de 29 a 30 días o un poco más, establecen también un mes solar. Que combinado con la estructura del ciclo de la tierra alrededor del sol, establecen un calendario lunisolar. Y de esa manera establecen los calendarios. Entonces, hay muchos tipos de calendarios. El calendario, el que usted menciona, yo recuerdo el chino, el azteca. ¿Por qué hay tantos calendarios? Maravilloso. Mira, cada cultura establece un calendario, sea en base a un ciclo solar o a un ciclo lunar. Pero establece el calendario a partir de una fecha absolutamente importante para esa cultura. Por ejemplo, el calendario budista, establece el inicio del calendario, el inicio del conteo del tiempo a partir del nacimiento de Buda. El calendario musulmán establece el inicio de su calendario a partir de una experiencia que vivió Mahoma, que fue salir de la Meca, huyendo de un proceso, de una realidad de violencia que se estaba viviendo. Es lo que llaman Ejirá. Nosotros los cristianos contamos el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, tenemos años después del nacimiento de Cristo y años antes del nacimiento de Cristo. Y te voy a poner otro ejemplo muy importante porque el calendario cristiano está articulado o se basa en el calendario romano. Acuérdate que el cristianismo nació en el imperio romano. Roma tenía su calendario a partir de la creación de Roma. Roma se crea como ciudad y empiezan a contar los años. En los años en el calendario romano se llegó a establecer y eso lo descubrió un monje en el siglo VI después de Cristo que Jesús había nacido en el año 753 de la fundación de Roma. Entonces, ya a partir de ese cálculo matemático, él empezó a dividir las fechas después de Cristo y antes de Cristo. Y entonces, Padre, ¿por qué si existen tantos calendarios se impone el cristiano? O sea, todo nos movemos con el calendario cristiano. Yo no sé en qué año estaremos chino ni en qué año estaremos en otro. Pero yo sé que estamos, vamos, 2024 y es el calendario cristiano. Lo que pasa es que el calendario cristiano, que también se llama calendario gregoriano, tiene una base científica de una gran precisión. Resulta que otros calendarios, por ejemplo, el primer calendario romano tenía 10 meses, pero muy pronto se dieron cuenta que las fechas no coincidían y que las estaciones no coincidían. Entonces, un rey llamado Numa Pompilio añade dos meses más. Entonces, son 12 meses. Y se ve que entonces el conteo del tiempo o digamos la organización del tiempo es mucho más correspondiente al fenómeno físico de la circulación de la tierra alrededor del sol. Pero se ha venido después, en el año 46 a.C., otro emperador romano se dio cuenta que ese calendario que llamaban el calendario romano era impreciso. ¿Por qué? Porque las fechas no les coincidían. ¿Qué quiero decir? El giro de la tierra y los fenómenos naturales no coincidían todos los años en la misma fecha. Y entonces, es el emperador Julio César. Por eso se empieza a llamar el calendario juliano. Es un calendario mucho más preciso porque ese calendario estableció algo que nosotros tenemos ya como usual, no solamente en el calendario cristiano, sino en el, digamos, universalmente. Y es que el año tiene 365 días y que cada cuatro años hay que añadir un día más para que haya un año bisiesto. Entonces, es muy interesante porque pues estamos acostumbrados a que los años son de 365 días, pero la verdad es que la tierra se demora más, un poquitico más, de 365 días para dar la vuelta al sol. Son 365,2422. Ese es, digamos, un número que tiene su decimal. Y claro, ese 2422, que es un poquito más de un día, que son más o menos 5 horas, 5 horas, 46 minutos y unos tantos segundos, eso sumado en 3 años o 4 años da un día más. Por eso tenemos un año bisiesto, donde en el mes de febrero hay que añadir un día más, el día 29. Y así tenemos entonces, en nuestro calendario tenemos 12 meses, cuyos nombres provienen del calendario romano más el calendario juliano. No, cuénteme pues, explíquenme eso porque ahí se me parece como es que los nombres. Es una cosa bellísima, es una cosa muy interesante, fíjate. Habíamos dicho que los meses comenzaban, eran 10 meses. El calendario romano comenzaba por el mes de marzo, porque era el mes de la guerra, era el mes del rey Marte y salían a la guerra. Pero ese calendario, y después el mes de abril, donde todas las cosas se abrían, era el comienzo de la primavera. Y después el mes de mayo que era dedicado al dios mayor. Y el junio era la esposa, que era juno, de ese dios mayor. Y después venían los meses diciendo el quintilis, el sextilis, el septiembre, el octubre, el noviembre y el diciembre. Eran 10 meses, fíjate que diciembre es el mes 10. La reforma que trajo Numa Pompilio, el rey que te mencionaba, añadió, como eso no funcionaba, añadió dos meses más, el mes de enero y de febrero. Y claro, eran los meses de invierno y esos meses la gente se preparaba entonces para la guerra, para salir. Tenemos entonces 12 meses con esos nombres. Pero cuando vino la reforma de Julio César, en honor a él, cambiaron el mes... Después de junio. No, que era julio, que era el mes quintilis, lo cambiaron por el nombre de Julio, en honor a él. Y después vino el emperador César Augusto y le cambiaron el mes sextilis por agosto. Y después... Ah, porque él era el Augusto, César Augusto. Entonces, el nombre de agosto quiere decir, es el nombre en honor al emperador Augusto. Y el mes de julio es en honor al emperador Julio César. Pero ya después sigue septiembre, que es el séptimo... Supuestamente el nombre es séptimo mes. No hubo ningún emperador que hiciera motivos para cambiar el nombre. Ya no, el séptimo, septiembre, octubre o el octavo mes, el noveno mes noviembre y el décimo mes diciembre. Entonces, los meses los tenemos de esa estructura. Pero, como digo, el calendario juliano, que fue mucho más exacto, mucho más científico, tuvo que ser corregido por un papa en 1582. Porque los matemáticos y los científicos de la época descubrieron que el calendario juliano tenía un pequeño error. Y no había logrado descubrir que si le ponía año bisiesto cada cuatro años, terminaba con el paso de los siglos, las fechas se adelantaban. Se adelantaban diez días. Entonces, desde el origen del calendario juliano, que es el año 46, hasta el año 1582, se descubrió matemáticamente que las cuentas íbamos diez días adelante. Por eso, la reforma gregoriana, que fue basada en cálculos matemáticos y astronómicos muy juiciosos, decidió que en 1582, del 4 de octubre, se pasaba al 15 de octubre. Y es así que tenemos una historia muy simpática, y es que Santa Teresa murió el 4 de octubre y fue sepultada el 15 de octubre, al día siguiente, porque se tuvo que cambiar para ajustar la cuenta de los días exactamente. A partir de entonces, esa reforma gregoriana, pues, inicialmente fue aceptada por los países católicos. Y después, los demás países, viendo la exactitud y la coincidencia, digámoslo así, científica, astronómica, y del calendario, que no necesitaba ajustarse entonces, porque efectivamente la cuenta del tiempo estaba perfectamente sincronizada con el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra, entonces, todos los demás países fueron adoptando el calendario gregoriano. Que claro, el calendario gregoriano, como ves, es de una concepción, cuando decimos 2024, estamos hablando de una visión desde el nacimiento de Cristo en adelante. Pero la base científica es muy precisa, por eso nadie, todos prefieren acogerlo, aunque no su dimensión religiosa, porque esa es la otra. Pero en el mundo, cada vez más, se percibe que hay una precisión y una exactitud astronómica y matemática que otros calendarios no tienen, porque les toca añadir días o meses después, porque se dan cuenta que la cosa no funciona. Pero entonces, vayamos a esa dimensión religiosa. Exacto. Para un creyente, ¿qué significa un fin de año y un comienzo de año nuevo? Bueno, mira, en el siglo VI hicieron ese cambio en el que se dice antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir para un creyente esto? Que el nacimiento de Jesús es un evento tan extraordinario que transforma la historia humana. En la fe decimos que el nacimiento de Jesús es una nueva creación, que en Jesús tenemos un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y por eso, digámoslo así, para el creyente, el nacimiento de Jesús parte de la historia en dos, o parte de la historia antes de él y después de él. En ese sentido, contar los años después del nacimiento de Jesús es un desafío para el creyente, porque cada año es un nuevo tiempo para vivir la plenitud que Jesús trajo a la humanidad, que Dios dio a la humanidad, no solamente en su acercamiento, porque Dios no simplemente se acerca, Dios se viene a vivir la humanidad, a compartir con nosotros la existencia humana, que es un evento desde el punto de vista de la fe absolutamente revolucionario. Es un día para estar alegres y agradecidos, Padre. Por supuesto, por supuesto, porque estamos rodeados, penetrados, llevados, portados por el amor de Dios. Dios, ante todo, con su presencia nos hace personas nuevas. Y quien acoge a Dios en su corazón es una persona que tiene fuerzas, fuerzas, alientos para enfrentar crisis, dificultades, para enfrentar incluso sus malos hábitos, para transformarse personalmente, para sentir que Dios lo hace una persona nueva. Cada día que vivimos debería ser un año nuevo, levantarnos con esa ilusión de un nuevo año, un nuevo cinco, un nuevo seis, un nuevo siete de tal o cual mes. Mira, cada día es un regalo. La existencia, existir, es un don. No somos más que administradores del tiempo que se nos da para vivirlo, para realizar. El tiempo es la oportunidad que Dios nos concede a cada uno de nosotros para contribuir con Él a la creación. Yo estoy absolutamente convencido que dentro de cada uno de nosotros Dios está presente, como decía alguna vez, dándonos el ser, pero creándonos continuamente, salvándonos cada día. Entonces, yo sí creo que cada día es una oportunidad que Dios nos da para continuar salvándonos, para continuar creándonos, para seguir haciendo de nosotros esa plenitud que ya Él logró en Jesús. Y por eso yo creo que comenzar un año 2024 para todos nosotros es una gracia maravillosa. ¿Por qué? Porque podemos saber que Dios nos sigue llevando hacia algo que es la plenitud de Jesús, la plenitud de Cristo. ¿Cómo dar testimonio de fe en estos momentos? En estos momentos que vivimos. Primero que todo, en estos momentos que vivimos, yo diría, mira, es muy importante que cada uno de nosotros mire su vida y diga, ¿qué me hace o qué me aproxima a la forma como Dios mira a los seres humanos? ¿Qué me aproxima más a una percepción amorosa de los demás? ¿Qué me hace más capaz de encarnar? Porque ese es el misterio de la encarnación y para eso celebramos la encarnación. Para eso celebramos la Navidad. ¿Por qué? Porque sentimos que también Dios nace en nosotros. Porque también nosotros estamos, cada uno de nosotros está en el desafío de dar como fruto una existencia como la de Jesús. Solemos rezar el Ave María. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, pero es que bendito es también el fruto de tu existir, que puede ser Jesús. Tú misma, un hombre o una mujer, pueden vivir como Jesús. Existir de una manera nueva, novedosa. Cuando digo novedosa, no es en el sentido de la innovación y de la creatividad que hoy tiene nuestra cultura, sino novedosa en el sentido del amor, de la compasión, de la ternura, de la aproximación respetuosa del otro, del reconocimiento de la dignidad humana que hay en cada persona. Y claro, puede ser que la otra persona me inquiete, me desafíe, pero bueno, piensa que es la oportunidad en la que Dios está trabajando a través del otro, pero interpelándote para que tú crezcas, para que salgas de tu cascarón, para que salgas de tu ego, para que cuando hables de tu yo entiendas que tu yo está enriquecido por la presencia de otros. Cuando te sientes vinculado, cuando tú te defines a ti mismo entendiendo que eres una familia, que eres parte de una sociedad, que eres parte de una nación, yo creo que vives de una manera distinta. Bueno, usted menciona una palabra misterio, que a mí me está inquietando mucho, es que nos falta reconocer que hay misterio, que la vida es un misterio, que hay un misterio, esa cosa mística de esta realidad que estamos celebrando en la encarnación. Háblame del misterio, padre. La palabra misterio, el concepto misterio lo usamos cuando no alcanzamos a entender totalmente algo. Y diríamos, ¿quién de nosotros, qué ser humano puede entender plenamente la existencia humana, su propia existencia? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Y qué vive después de que esta tienda, que es el cuerpo, ya no funcione más? O sea, ¿qué es la existencia humana? Ella es un misterio. Lo que podemos captar es que en esta existencia nos sentimos profundamente felices cuando amamos y cuando somos amados. Y sobre todo nos sentimos plenamente realizados como personas cuando establecemos relaciones armónicas, respetuosas, justas, auténticas, transparentes con otros. Nos sentimos como que estamos en nuestros zapatos, estamos en nuestra condición humana. Y lo que estamos viviendo en un momento de esos, que vivimos con autenticidad, con transparencia y con verdad y con amor, estamos dejando a Dios pasar a través de nuestra existencia. Cuando actuamos de una manera agresiva, violenta, dura, falsa, sentimos como que algo no funciona dentro de nosotros. Incluso nos sentimos mal con nosotros mismos. Y yo creo que el desafío para vivir un año nuevo que se nos da es justamente buscar esa armonía interior que viene en la medida en que dejemos que Dios nos trabaje, en la medida en que seamos conscientes que Dios nos habita, que Dios nos mueve hacia el bien, que hagamos discernimiento en nuestras decisiones, en nuestras acciones para tomar la opción por aquello que es bueno. No solamente para mí, sino para un bien mayor, para otros, para la familia, para la sociedad. Porque Dios nos lleva hacia el bien mayor. El bien, mientras sea mayor, es más divino. Y yo creo que eso no lo debíamos perder nosotros los creyentes. Buscar el bien es el camino que Dios nos da. Y mientras ese bien sea mayor, es más fuerte, más grande, más plena la presencia de Dios en nuestra vida y en el mundo. ¿Qué obstáculos podemos tener para llegar a ese bien mayor? Pues yo creo que el obstáculo fundamental es nuestro propio yo. Porque a veces cuando nos habitan a veces las inseguridades, nos habitan a veces los anhelos de dominio, nos habitan a veces los anhelos de imponer a otros nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra manera de ser. Yo creo que nos enriquecemos cuando abrimos nuestra mirada y nuestro corazón y dejamos que otros expresen sus pareceres y tratamos de ver cuál es la verdad que el otro me está pronunciando o presentando y cómo esa verdad o ese elemento que yo no he considerado me puede enriquecer. Y en ese sentido yo creo que tendríamos que ser mucho más serenos y tranquilos y comprender que la existencia nuestra, de cada persona, se realiza en la medida en que seamos más capaces de tender puentes con los otros. Ganamos más en la medida en que logremos construir relaciones más armónicas y ganamos más todos en la medida en que logremos construir relaciones más respetuosas y amorosas con los demás, más solidarias con los demás. Esas relaciones que queremos construir también pasan por ese reconocimiento de la diferencia del otro y de sus... que no es igual a mí, que puede tener contradicciones, porque es que hoy en día el que no piensa igual a mí, entonces lo tacho como enemigo. Es que sin duda yo creo que la acción de Dios está presente en toda la realidad y en todos los seres humanos. Cada ser humano es una expresión, un destello de esa acción de Dios y de esa presencia de Dios. No hay duda que el otro que es diferente de mí me está mostrando algo que es de Dios. Bueno, vamos terminando así este programa en un día muy especial, en una época muy especial. Y no puedo terminar sin darle las gracias al Padre y a todos ustedes por estar con nosotros, al equipo de Televid que hace posible todos estos espacios, todos estos escenarios, a las personas del Centro de Dificulturas que creen en esta propuesta y por supuesto a todos ustedes, nuestros televidentes. ¡Feliz año! Que el 2024 nos llene de alegrías y de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!